. Se ha vinculado el pueblo y la parroquia y la parroquia con el pueblo. Porque ha habido gente de muchas ideologías, de muchas maneras de pensar, religiosos, no religiosos. Porque la iglesia no solamente era lugar de oración, era lugar también de fortalecimiento de la comunidad. La vida del diácono que brota de esa confesión que comparte con los apóstoles, que se traduce en ofrecimiento de vida, transcurre cada día sostenida por la oración. La oración es el agua indispensable que alimenta la esperanza y hace crecer la confianza. . 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